Nadie la espera, pero de que llega, llega. ¿Estás preparado? En ese viaje eterno que a todos nos espera, Blue Box te presenta la póliza de vida más completa, por tan solo 96 dólares al año. Tu familia recibirá 15 mil dólares si falleces. Plan estrella de Blue Box, asesores y productores de seguros, con el respaldo de Pichincha Seguros.